Jimena Baron y Mauro Callacha salieron a la pista para bailar entre a mí y pago sin golpear, de Soledad Pastoruti. Me gustó mucho Mauro. Hasta ahora, lejos, el mejor de los bailarines. No me gustó tanto lo de Jimena. No me convenció del todo, apuntó Ángel de Brito. 4. La rompiste, Mauro. Fue un placer verte. Voy a valorar mucho tu trabajo. Capaz Jimena debería haber tenido una actitud más suave, entendió Laura Fernández. 6. No podía dejar de mirar a Mauro. Me parece que Jime acá debería haber tenido una energía un poco más baja. Pero me gustó, aprobó Florencia Peña. Voto secreto. Marcelo Polino, 4, exclamó. Por fin llegó el zapateo a la pista. De lo que vimos, fue lo mejorcito. Punto. Total, 14 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!